y aquí estamos amigos ya con las tomas con nuestro dron en quien compra quien vende y quien renta en el salvador así que comenzamos amigos a describirles acá esta zona residencial de villa pamplona que está al costado sur de quesaltepeque la libertad una residencial privada con seguridad caseta de seguridad y área perimetral a continuación vamos a ver el techo que se encuentra en muy buenas condiciones como ustedes lo pueden ver en pantalla así que usted puede llamar al más 503 76 88 33 53 hay whatsapp disponible ahí estamos viendo lo que es la propiedad la zona verde como ustedes pueden observar tiene bastante extensión de zona verde y al teléfono que estoy mencionando es al que pueden llamar para pedir toda la información oportuna de esta propiedad y ahí vamos a posicionar nuestro dron para que usted tenga una idea también de el terreno extra que el propietario actual de esta propiedad de esta casa ha comprado ahí como ustedes pueden ver al a lo que es siguiendo la línea de los vecinos hasta allí es el terreno extra que usted puede tener disponible por el mismo precio así que vamos a acercar el dron para que usted tenga una idea de lo largo que es la propiedad así que hasta donde está el árbol técnicamente es lo largo de la zona verde así que ahí estamos ubicando a nuestro público para que se ubique mire allí donde está la línea colindante de los vecinos del costado derecho de su pantalla es el terreno extra que se ha adquirido así que ya sabe amigos que está viendo este vídeo verdad puede usted tener una idea cómo es la residencial ahí está a tan sólo 50 metros de el parque que tiene ahí disponible para todos los habitantes de villa pamplona que allí está viendo la toma general de todo lo que es el área de vivienda de pamplona todo lo que usted ve de techo rojo pertenece al proyecto de villa de pamplona al costado izquierdo tenemos los vecinos de residencial villa primavera un proyecto de salazar romero que no tienen nada que ver con villa de pamplona la constructora son totalmente diferentes los que construyeron las casas así que usted ahí tiene una referencia para que usted vea cómo está el polo de desarrollo en vivienda en quesaltepeque que está a tan solo 45 minutos con tráfico hacia san salvador pero estamos hablando amigos hasta lo que es el indes 45 minutos hasta el indes 25 minutos se puede tardar usted hasta la gloria llamando ahí el área perimetral lo que ustedes están viendo al costado derecho de su pantalla es la carretera que conduce hacia san juan o pico y viceversa hacia que saltepeque o san salvador acá estamos observando también la vista panorámica de la ciudad de que saltepeque el cerro de los que sales así es con una población más o menos estimada de más de 120 mil personas que viven en todo el municipio señores así que ahí tenemos un dato que saltepeque tiene banco banco agrícola banco de vivienda tiene a bank tiene prado tiene quiero ver qué más tiene la compañía es del sur super selectos entre otros productos y servicios que ustedes pueden encontrar de comida rápida restaurantes bancos los supermercados y ahí estamos viendo ya amigos la calle que conduce hacia san juan o pico hacia el desvío de san juan o pico y lo que ven más allá es en dirección hacia izalco así que ahí estamos viendo parte de la loma de el volcán de san salvador verdad que pertenece ese sector a o pico y acá estamos haciendo este paneo de de izquierda no de derecha a izquierda y están viendo acá la toma la vista panorámica de el volcán de san salvador no estamos en la falda del volcán precisamente para aclarar y ahí estamos viendo el cerrito donde extraen el famoso balastre rojo y tenemos más o menos a unos tres kilómetros exagerando cuatro lo que es corinca y la entrada principal y otras residenciales ahí que están cerca de la zona como es esa que estamos viendo jardines del bosque o del valle creo que se llama que es una residencial que está cerca de pamplona pero déjenme decirles amigos que entre pamplona residencial vía de primaveras es totalmente diferente el concepto habitacional y de construcción ahí estamos viendo la entrada usted puede entrar que calle a que saltepeque y también hay una calle que también puede usted evitar el retorno hasta el sitio del niño usted ahí mismo puede optar por integrarse por que saltepeque y llegar ya más rápidamente a san salvador no es necesario que usted llegue hasta el sitio del niño a dar la vuelta pero bien amigos aquí les estamos compartiendo todo lo que es el proyecto habitacional de villas de pamplona así que vamos a bajar un poquito más el drone para que ustedes tengan una idea más detallada de la zona y usted puede observar ahí que hay un pequeño boulevard después de las casetas que están justo a unos 20 metros de el redondel que ustedes ven allí todo esto es la calle principal que ya conecta hacia el complejo habitacional pamplona casas privadas en muros perimetrales también hay una casa club hay un pequeño parque también ahí pueden desarrollar sus eventos sociales así que todo lo que está está viendo pertenece al proyecto de villas de pamplona pueden ver que hay cancha de fútbol cancha de básquetbol y lo que es un pequeño parqueo para las visitas y por supuesto ahí usted puede tener también su evento social por lo demás quiero comentarles que lo único que no tiene este complejo habitacional lo único que no tiene es piscina esa es la única observación que yo le he encontrado lástima grande porque le digo el proyecto está muy bonito para que tuviera lo que es el potencial de una piscina comunitaria ese es el único detalle que yo le puedo mencionar que no tiene la parte de ahí pero por lo demás amigos estamos hablando de muy buenas casas el precio usted ya lo vio en el anterior mi vídeo es de 100 mil dólares o 105 mil creo que dicen pero al final lo dejan en 100 mil dólares con financiamiento disponible que usted puede llamar al más 503 76 88 33 53 repitiendo whatsapp activo más 503 78 88 perdón 76 88 33 53 o si no ahí se lo voy a dejar en la descripción del vídeo o en un comentario fijado así que aquí estamos como les digo sobrevolando el área de recreación verdad y ya sabe usted que si usted quiere promover su rancho su negocio o cualquier propiedad que tenga ya sabe nos puede llamar al más 503 71 16 82 20 con su servidor jason galvez así que aquí estamos amigos sobrevolando con nuestro dron la zona de que es el parque ahí está el kiosco cancha de fútbol cancha de básquet y área de esparcimiento social todo eso ustedes pueden encontrar en este lugar seguridad privada muro perimetral y usted ya vio la casa que necesita un par de retoques si no la ha visto pues al en la pantalla final de este vídeo se lo voy a dejar así que amigos donde lo vio acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador si te gustó este vídeo no olvides darle like compartir con tus amigos acá las posibilidades de poder invertir en el salvador como les dije y le he hecho 100% honesto lo único que no tiene en esta zona es piscina pero tiene suficiente espacio usted con el terreno extra para construir su propia piscina así que amigos ahí está la opción de poder invertir aquí en el salvador los 100 mil dólares incluye el terreno extra ojo terreno extra lo único amigos que yo les puedo decir que si van a tener que digamos hacer un relleno para emparejar la zona del área verde extra que se ha comprado esa es parte de las cosas que yo les soy honesto tiene que invertir un poco más de terrazaría para tener ese espacio extra a disposición usted puede seguir construyendo verdad y ahí puede inclusive tener más habitaciones piscinas habitación y buen área de esparcimiento para la familia así que ya estamos llegando al finalizar a este vídeo acá en crv el salvador quien compra quien vende y quien renta en el salvador si ya sabes me puedes contactar al más 503 71 16 82 20 esto está en que saltepeque la libertad el salvador puedes llamar para preguntar el financiamiento disponible al más 503 76 88 33 53 ahí estás viendo la ubicación de la casa con respecto al parque está a escasos exageradamente 50 75 metros de la casa hacia el parque así que ahí estamos amigos y nos vemos en una nueva propiedad acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador si quieres promover tu casa tu rancho pues me puedes llamar tenemos terrenos agrícolas terrenos listos para construir lotes y cualquier otro tipo de terreno que usted pueda invertir acá se lo promovemos y se lo vendemos así que aquí estamos ya acercándonos a la casita para que usted tenga una mejor referencia verdad ya le cambiaron una parte a la casa y ahí pueden ver parte de la zona la zona verde esa es la parte que yo les digo que también incluye el precio de la casa esta parte que estamos viendo incluye el precio de la casa así que puede mandar a su familiar o a su amigo de confianza para que le dé las observaciones pertinentes ahí es donde yo les digo que tienen que terraciar miren en esa parte que está allí en medio exagerar ahí en esa parte es bien importante que la inspeccione y que le pongan ojo con lo que es la terrazaría todo eso ya incluye la propiedad amigos así que ya saben allí aparecen los números de teléfono en pantalla y con estas imágenes nos vamos a despedir y nos vemos en un próximo vídeo acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador nos vemos hasta la próxima si dios quiere